Y hoy les traigo el mojito de coco. ¿Qué necesitamos? Roma ligú, fundamental. Roma cardí blanco, esencial. Vamos a buscar el hielo. También vamos a buscar crema batida de coco. Necesitamos lima. Vamos a buscar menta o hierbabuena. Las dos funcionan. Coco rallado. En este caso yo tengo coco rallado rosado, pero funciona. Lo que necesitamos es el sabor del azúcar. También necesitamos un shaker. Y acá tenemos todos los ingredientes. Vamos a buscar un cuchillo afilado. También necesitamos una pinza porque es ideal no agarrar el hielo con la mano. Bueno, ya empezamos. Ya empezó la elaboración. Cortamos unas cordajas de lino. Vamos a cortar tres. Dos. Tres. Y las ponemos en el shaker. Le vamos a agregar también azúcar. Yo le he hecho una cucharada de azúcar, pero si lo prefieren más dulce, pueden ponerle dos. Y queda súper bueno. La menta fresca. Sacar siete o ocho hojas de menta. Las mejores que consigan. Porque esto le va a dar el toque y el aroma ideal que estamos buscando. La crema batida de coco. Le vamos a agregar una cucharada. No necesitamos más. Empezamos con una dosis de ron bacardí blanco. Ahí va. Le vamos a poner el ron malibú. Este es el que le va a dar el aroma de coco también muy importante con la crema batida. Acá solo le vamos a poner media dosis porque la estamos complementando con la crema batida de coco. Ahí va. Vamos a llenar el shaker con hielo para que quede bien frío. Y vamos a recordar que el mojito viene de cuba. Es la variación que estamos haciendo con sabor a poco. Ponemos todo en el shaker. Cerramos bien. Y empezamos. Hay que agitar, 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 agitar. Mientras más agitemos, mejor va a quedar la combinación de la preparación. Agitamos, agitamos, agitamos. Dale, que se puede. Dale, que se puede. Vamos. Y ahora vamos a elegir un vaso. Justo este. Lo llenamos con hielo. Intercalamos unas mentas. Y ahí servimos. Tenemos que agitarlo un poco para que caiga todo el líquido. Pero ahí va cayendo. Mira que increíble se está viendo. Simplemente delicioso. El olor que se siente es como estar en la playa. Y vamos a finalizar con agua con gas. Yo tengo acá agua con gas, pero pueden utilizar soda si quieren. Le damos un toque. Una ramita de menta. Y yo le voy a poner por encima, porque me gusta más cómo queda, coco rallado. Si lo quieren poner en el borde, también es aceptado. Y aquí tienen, chicos, el mojito de coco. Y aquí tienen, chicos, el mojito de coco.